¿Qué pasa con Bolivia? Las zonas tradicionales, como Bandiola en este caso, los yungas de Tiraque, los yungas de Colomi, los yungas de Cocapata, que son regiones históricamente productoras de coca, zonas antiguas de coca, están siendo perseguidas, están siendo criminalizadas. Y es ahí donde está siendo la erradicación el gobierno de Morales, cuando las zonas excedentarias están en el trópico de Cochabamba y en los yungas de La Paz. Apolo, igual que Bandiola, son zonas reconocidas por la ley 1008 como zonas tradicionales de hoja de coca, pero son las zonas que están siendo erradicadas. Y en el caso de Apolo, a sangre y fuego, había policías muertos, hay los dirigentes que ahorita están en presos, se está acusando a los mismos cocaderos de haber matado a los policías. Entonces, cuando, como de la Asamblea de Derechos Humanos ha mostrado en un último reporte, la violencia y la intolerancia con la cual entraron a Apolo, al viejo estilo de las dictaduras, los sacaron de sus casas, los concentraron en la cancha, separaron mujeres de varones. Y han erradicado todo en Apolo, una zona tradicional, una zona que además que tenía una coca considerada realmente muy buena. Sabemos de que el principio de abril se va a iniciar la erradicación en los yungas de Tiraque y de ahí pasarán a Bandiola. Y ahí el riesgo es que suceda lo que sucedió en Apolo el año pasado. Y lo más triste es de que en estas yungas que te estoy diciendo son los últimos lugares donde puedes encontrar todavía coca orgánica, es decir, coca no fumigada. Porque el hecho es de que más del 90% de la coca que se consume en Bolivia es fumigada. Entonces, literalmente se podría hablar de un envenenamiento masivo en Bolivia por ese tema. Y que directamente el gobierno no quiere hablar, no parece un tema interesante, porque eso afectaría los intereses de sus bases cocaleras. Hemos hecho el seguimiento de uno de los productos, que es un herbicida, que es el Gramoxone. Es un herbicida que ha sido prohibido en la Unión Europea, en los Estados Unidos, pero que en Bolivia es de uso extenso y masivo, porque es un herbicida. Para la coca es muy importante la fase del desierve. Entonces, la coca orgánica, el desierve hay que hacerlo a mano. Los efectos residuales del Gramoxone son muy jodidos. Y que se lo usa así, sin medida ni clemencia, digamos. Justamente, viendo estas realidades de que, como grupo COLI, estamos intentando armar una red de comercialización de coca orgánica, principalmente con estos productores orgánicos de los yungas de Bandiola, Tiraque, que se han organizado en el último tiempo como posibilidad. O sea, ven que la única posibilidad que tienen de defender sus cocades para evitar la erradicación es promover su coca orgánica. Estamos en eso, tratando de armar en condiciones absolutamente adversas.